hola hola amigos amigas de ciclosfera como estáis espero que vaya todo muy bien que estéis pasando buena semana que estés teniendo buena desescalada que estéis montando mucho un bici sobre todo para ir al trabajo para ir a cualquier cosa porque yo creo que mucha gente está montando en bici que está guay pero mucha gente solamente lo hace para hacer deporte y está muy bien pero yo creo que es necesario que empezamos a entender que empecemos a entender que es un medio de transporte además de un deporte maravilloso saludo a toda esta gente que está por aquí sergio barba barra leonardo un saludito muy grande y dentro de nada unos segundos vamos a contar con nuestro invitado bienvenidos al recomendador de bicis para al final hablar con amigos y amigas que es de lo que se trata esto hoy tenemos a un invitado ya veréis va a aparecer por aquí de un momento a otro ahí lo tenemos hombre compañero del metal qué pasa cómo estás súper bien la verdad que sí te veo te veo bien te veo un poco pálido pero es por la iluminación estoy un poco de sombra aquí cómo van las cosas por pamplona muy locas muy locas muy locas sí pero bien diremos locas por qué porque hay una especie de locura post kobe bonita pero pero desconcertante un poco no sé estamos un poco flipados con el con el nivel de ansiedad de la gente todavía bueno en positivo pero pero locura locura ciclista te refieres o locura en general locura ciclista locura ciclista locura en general locura por todo locura de prevención locura de miedo locura de alegría también mucha locura muy muy mezclada pero locura ciclista sin duda quiere decir hay mucha gente haciendo opciones por bicis y ahí se ha reactivado mucho la actividad ciclista yo diría que ahora mismo por encima de los niveles habituales que ya eran fuertes en este en estos meses cómo lleva la gente eso de que no vaya a ver san fermines este año yo creo que con el mismo negacionismo que todo me temo allí san fermines vamos lo que pasa es que si eres de aquí san fermín tiene dos dos san fermines que es el de el que participa de san fermín y el que no participa entonces al que participa le hacen puré y a los que no participamos no es que nos dé igual porque la verdad es que nos preocupa que a la gente le vaya bien y que se lo pasen bien etcétera pero no nos afecta tanto no estamos tan depresivos como los otros la verdad es que es es algo grave no sólo económicamente que lo es y es formidable lo grave que es sino que también psicológicamente y socialmente aquí el san fermín hace algo que no lo hacen otras cosas yo lo siento mucho por la gente que veraba va a perder buena parte de la facturación con san fermín y al mismo tiempo me alegro mucho por los toros lo siento tenía que decirlo tranquilo no 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 es más tranquilo ni menos pero si no lo digo reviento ya lo sabes soy un poco bocazas oye vamos a empezar sabes que nos hemos inventado esta esta sección semanal de momento sois uno cada semana lo que la estáis haciendo porque tenemos muchos amigos repartidos por toda la geografía peninsular y nos gusta que cada uno seáis el protagonista de este recomendador de bicis cada uno o cada una y hoy te ha tocado a ti así que es un lujo y un si si te parece invitamos a nuestros amigos que nos están viendo y se van sumando poquito a poco a este directo a dejar alguna pregunta si quieren también a los que lo veáis en diferido que sois la mayoría porque no todo el mundo puede ahora mismo verlo deciros que esto va a estar en en youtube en nuestro canal de ciclosfera y también en en el en el feed de instagram sin más dilación si te parece en eco te lanzo la primera pregunta porque además está esta es larga mira nos la hace ignacio menacho y dice buenos días tengo 47 años y trabajo en barcelona en bicicleta haciendo visitas a domicilio por toda la ciudad hago entre 12 y 20 kilómetros al día cargando con mochila etcétera dice llega el calor bueno y claro se está planteando cambiar de bici dice actualmente tengo una giant tcr de carretera qué te parece la opción eléctrica single speed como sin el hour arthur o la covo cuan soho la verdad dos bicicletones dice por versatilidad por poder con las subidas puntuales y por tener un poco de velocidad punta dice el problema es que aquí no sé dónde comprar o probar se te ocurren opciones similares en prestaciones y estética la verdad es que yo la covo no la conozco pero la sin del agua sí es un buen cañón son son dos pepinos es modelo pepino es concepto estético más bien no lo sé yo no le recomendaría esa bici como la que lleva tampoco para un barcelona porque sin el speed eléctrico no creo que para un visitador sea una solución quiero decir me parece me parecen bonitas y tal pero creo que un visitador y no porque vaya más tranqui que el resto si él quiere ir hecho una flecha me parece estupendo pero quizás a tener alguna velocidad más en un barcelona donde sólo lo plano es lo que se ve pero todo lo demás son cuestas pues bueno me parece un poco descabellado con en opciones estéticas semejantes bueno desde luego si me sorprende que pase a fixi por más motor que lleve alguien que va con una bici de carretera una bici de carretera si algo tienes son desarrollos entiendo yo entonces quizás por estética hay cosas de no sé quién se me ocurre mustach o de band move quizás band move puede ser una una opción interesante buena bici también integración en en rollo minimalista simple y ayer estuve aquí ateniéndole a un chico que que tiene una y la verdad es que son flipantes porque no no tienen apariencia de de bici eléctrica también podía ir a a cualquier bici que integra todo mucho que la tienen todas las marcas las hay en focus las hay en pero que simplifican mucho la apariencia de la bici que creo que es lo que busca pero yo le recomendaría que metería alguna velocidad sobre todo porque los motores decentes se comportan mucho mejor cuando llevas buena cadencia que cuando le pides todo al motor el componente cadencia igual que el que el componente nivel de velocidad hace mucho en la eficiencia de los motores entonces yo le recomendaría que aunque llevaran marchas internas quizás que dejan la bici igual de simple que una fixi que que le incorpore al menos tres velocidades o cinco o siete que el que le va a sacar muchísimo más jugo y probablemente ya que se va a gastar un dinero le va a aprovechar más para quizás hacer otras cosas más allá de trabajar esto es una tendencia que parece o alguna cosa de esas esto es una tendencia digo que parece imparable no que cada vez las bicicletas eléctricas se vayan pareciendo más a las de siempre no que las baterías se vayan integrando de una manera casi casi invisible ya no bueno está claro que a la gente no le gusta llevar ladrillos a cargar ladrillos en la bici entonces en la medida en que en que se van integrando y se van haciendo cada vez más estéticas tienen también sentido el sentido esa componente que es pura imagen de la bici porque hasta ahora una bici eléctrica era una bici convencional más o menos con un motor integrado que ya era un primer ladrillo y un segundo ladrillo que era una batería que si querías que tuviera mucha autonomía era un ladrillazo entonces la integración primero en el cuadro dentro dentro del cuadro es interesante la integración también a nivel a nivel pedalier o a nivel ruedas también por cierto podría ser una buena opción para esta persona buscar una bici eléctrica de carretera de gravel que hay cosas muy finas hechas con motores muy integrados tipo fazua se me ocurre Focus por ejemplo tiene unas cosas muy interesantes hechas ahí la paralane etcétera y son bicis que aparentemente es una bici de carretera que si le quitas el motor o sea que si le quitas la batería que es lo que más pesa se comporta como una bici de carretera lo cual no pierdes en el momento que te quedas sin batería y tiene un nivel de ayuda muy interesante y todas las funcionalidades de una bici de carretera y tampoco son súper mega caras o sea la verdad que es un presupuesto pero que te sirve para mucho a veces hay que aflojar un poquito el bolsillo también para comprar una bici que yo creo que merece la pena yo soy un cutre para casi todo pero a la hora de comprar una bici la verdad que yo creo que merece la pena invertir un poquito porque lo vas a rentabilizar además y vas a rodar más a gusto mira Richard Pérez nos lanza otra pregunta esta es más curiosa dice ¿Por qué tengo tantos problemas con el eje de mis ruedas? Termino siempre con los rodamientos rotos pues no sé qué le podríamos decir a Richard en eco Bueno yo tampoco sé qué decirle porque una de mis cuestiones es comprometida que es cuánto carga la bici porque muchas veces rodamientos y ejes sufren por la carga y otra es la calidad de los rodamientos sin duda yo creo que va a ser la segunda más pero puede que la primera también aporte muchas veces hay elementos invisibles en una bici que redundan en el precio pero sobre todo redundan en la calidad las bicis muy muy económicas suelen llevar este tipo de elementos de mala calidad rodamientos, bujes, conos y pedalieres, direcciones los elementos que no se ven, los invisibles suelen fallar y suelen dar muchísima guerra y hacen que una bici que teóricamente o estéticamente funciona se convierta en un infierno y parece que a Richard le pasa esto Pues Richard, toma nota Una rueda mejor Exacto, básicamente por lo que decíamos antes, gástate un poco de lana que a veces está bien Esto es interesante también, esta pregunta Mira, esto Rafa, igual ha sido Rafa que la ha mandado con un seudónimo Dice ¿Cuál podría ser el mejor tipo de bicicleta para una persona que sufre de la espalda? Nos pregunta Lomscolons o Lomscollons, no lo sé porque no sé si es una I o una L Pero igual es Rafa Vidiella que tiene muchos problemas de espalda porque ya sabes que además de guapo es muy alto ¿Cómo lo ves tú? Pues lo veo en posición más bien erguida Lo veo que no tenga que ir a buscar el manillar que el manillar esté en el sitio donde estirando el brazo y sin forzar la espalda ni el cuello lo encuentre y hay muchas bicis en el mercado ahora mismo Por suerte nos hemos acompasado mucho a los públicos o a las sociedades más ciclistas buscando bicis que sentado se pueden conducir y que no tengas que ir forzado y ir a buscar el manillar allí abajo Entonces simplemente con eso va a disfrutar En la bici que tiene probablemente un cambio de manillar más que un cambio de altura un cambio de retroceso en el manillar le puede aliviar muchísimo un problema de espalda Si ya tiene una bici quiere jugar con ella Si no hay bicis que ahora ergonómicamente lo que te invitan es a ir erguido que es como se conduce mejor cuando vas vestido de calle y no quieres ir más comprometido que eso ¿Tú eres partidario de las clásicas bicis holandesas de paseo toda la vida para las ciudades? Sí, pero no tengo una Ah, es que yo tampoco A mí me parecen comodísimas pero para Madrid se me hacen duras Sí, no Hay dos componentes Quiero decir, si tu problema es la espalda y quieres andar en bici entonces tienes que ir a una bici de esas El tema es que puede haber otros elementos que te ayuden a decidirte en qué bici necesitas o qué bici quieres y en mi caso una es que sea ágil relativamente rápida que te permita meterte por sitios que igual no están totalmente acondicionados rebajes, bordillos y tal y ahí una bici donde el peso va más equilibrado que probablemente tenga el manillar un poco más abajo te ayuda a hacer ese tipo de cosas mejor Cuando vas muy sentado al final la manejabilidad de la bici así como la comida se incrementa la manejabilidad pierde un poco entonces yo sigo llevando una bici donde busco el peso equilibrado y donde no voy tumbado pero sí voy apoyado en el manillar y me permite hacer determinadas maniobras que con una bici clásica holandesa para que nos entendamos es realmente complejo hacer Claro esta pregunta ya te la hago yo no nos la hace nadie pero Graneneco Astigarraga de Mundo Reinche ¿qué bici tiene? Tiene una bici de Reinche Ah claro una bici de la vuestra y alguna más Lo que pasa es que no solo tengo una tengo varias Claro Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Brompton y luego tengo unas cuantas bicis para ir por ahí pero en la ciudad uso básicamente esas dos que es una bici a la carta una bici que me vale también para hacer algo de cicloturismo que últimamente hago menos pero que me gustaría y una Brompton que es que es un ya sabes tú que es una joya de portabilidad sobre todo al final el plus de una bici plegable que realmente pliega que realmente no se estropea donde el mantenimiento te olvidas es una gozada entonces esa la tengo en el cuarto estar de mi casa y la uso para cosas súper estratégicas y luego ahora tengo mejor soluciones de aparcamiento y entonces uso la bici grande para moverme por la ciudad ¿cómo nos gusta al final tener más de una bici y a todos los que nos movemos en bici yo tengo dos solo porque no tengo mucho más presupuesto pero oye habrá que habrá que reconocer que nos gusta tener cuantas más mejor bueno pero luego esto es como tantas otras cosas al final si las quieres tener bien tienes que contar con un cierto presupuesto para alimentarlas yo a veces las miro con un poco de recelo yo que tengo varias y que me cuesta mucho deshacerme de mis bicis las miro con recelo porque todas necesitan mantenimiento cambio de cubiertas una revisión de vez en cuando y también y espacio físico para tenerla que muchas muchas personas lo tenemos muy muy condicionado en nuestros domicilios entonces yo creo que esto es es clave pero sí sí pijo somos todos con presupuesto sin presupuesto con la bici somos un poco pijos es verdad que nos gustan pero vamos yo creo que lo que tengas úsalo es importante oye hay que darle hay que darle uso y cariño mira has hablado del presupuesto y yo no sé este compañero Aníbal Benato dice no sé qué presupuesto tiene dice pero pregunta qué bicicleta recomendarías para comenzar a salir en senderos y recorridos de tierra así en abierto sin más sin más hay varias opciones quiero decir puedes salir con una mountain bike al uso si tu si tu si tu objetivo es puramente ese yo pensaría en una mountain bike ahora mismo hay mountain bikes asequibles con buenos componentes que te van a hacer que esa actividad sea sea interesante luego ya hay otras cositas hay bicis por decirlo así mixtas que incorporan algunos elementos como como ruedas de suficiente balón con suficiente taqueado con algo de suspensión que no son mountain bikes puras que 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 no tienen por qué incorporar maniar bajo ni nada que pueden ser de diámetros de rueda diversos etcétera y luego están las famosas bicis de gravel que que son bicis de ciclocross realmente que permiten que son bicis de estilo carretera pero con elementos de para meterle por pistas como son pues un poco más ruedas un poco cubiertas un poco más gruesas o frenos de disco que ayudan a modular la frenada y tal pero si está en un proceso de iniciación y no sabe cuánto va a andar igual merece la pena empezar con una bici asequible y luego ver hacia dónde va el tiro es verdad que las bicis asequibles son más fáciles de vender luego también si quieres hacer apuesta por una bici mejor una bici de monte no te van a dar mucho dinero pero no vas a tener dificultades para 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 colocarla buen monte tenéis por ahí por Pamplona que maravilla la verdad es que vivimos en una ciudad privilegiada para andar en bici porque tenemos de todo tenemos monte tenemos plano es una ciudad pequeña donde llegas a zonas rurales en muy pocos kilómetros y a zonas sin tráfico en muy muy pocos kilómetros y donde hay mucha cultura ciclista y es una gozada por eso mismo también aunque seguimos demandando un poquito más de respeto como en todos los sitios quiero decir de algunos automovilistas algunos que son minoría pero que hacen demasiado ruido y provocan demasiado peligro entre nosotros ahora hablaremos de Pamplona que también ha llegado alguna pregunta me hace gracia que digas eso de que os gusta mucho el deporte y que os gusta mucho el monte porque tengo un amigo de allí que dice que en Pamplona todo el mundo va con calzado de montaña y es verdad me hace gracia yo cuando he ido para allá que sabes que tengo amigos allí digo joder la gente viste mucho con botas de montaña porque les gusta aquí nos gusta vamos por la calle es un outfit aquí es un outfit exacto tal cual sí 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 ahora con cosas buenas sí 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 hombre en Pamplona en Pamplona hay hay guita se vive bien en Pamplona hay de todo pero sí hay de todo hay de todo hombre sí pero hay una calidad de vida y las cañas son más caras que aquí en el barrio en Moratalas sí pero son más baratas que en San Sebastián hombre claro dónde va a parar claro es que San Sebastián madre mía que es una maravilla a mí me encanta San Sebastián y Luña también oye esta pregunta no tiene nada que ver con la bici pero me ha encantado y además porque está en inglés dice o sea que si pudieras volver atrás en el tiempo ¿a qué año viajarías? me ha encantado 89 89 pero pero del siglo XX del siglo XX ah o sea 1989 sí 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 anda ¿y eso por qué? pues porque ahí empezaba empezaba a hacer cicloturismo en serio cicloturismo en solitario también que creo que fue muy iniciático en mi vida y creo que ahí empecé a descubrir que la bici podía ser un buen elemento en mi vida y que me podía acompañar durante el resto aprendí mecánica para viajar lo cual me dio mucha autonomía mucha independencia y un conocimiento que he valorado toda mi vida y que luego he utilizado aprendí también que la que la bici como un medio de transporte es un privilegio al alcance de todo el mundo y lo que aprendí sobre todo en el en el 89 90 91 92 que me fui muy lejos es que no hace falta irse muy lejos para pasárselo muy bien con la bici y creo que ese 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 conocimiento ese ese aprendizaje es lo más valioso que me ha pasado relacionado con la bici en mi vida y por eso lo valoro tanto es verdad que cuando empecé a andar en bici con con mi padre que era un gran cicloturista eh eh todo eso me fue llegando y fue eh haciendo eh poniendo una semilla en mi vida pero hasta que no pruebas con tus propios medios hasta que no te atreves a salir y en solitario que es que es clave también eh creo que no acabas de descubrir de qué va eh este rollo de la bici en hasta sus sus últimas consecuencias ¿no? si ya viajas por el segundo mundo y tienes la oportunidad pues eh ahí descubres otras otras componentes del viaje pero creo que lo más importante era salir de casa con la bici preparada con una mochila o unas alforjas daba igual porque entonces tampoco había mucho material con una bici que probablemente no cumplía todos los requisitos yo me acuerdo que la primera era una bici de segunda mano de carretera una Zeus que luego se me partió en el tiempo pero el disfrute de sentirte eh protagonista independiente eh y de y de que los recorridos eran realmente eh maravillosos ¿no? el descubrir eh los los el paisaje a esa velocidad que te permite parar en cualquier momento eh pero a la vez hacer eh travesías eh de muchos kilómetros eh creo que fue un descubrimiento y eso lo he ido compartiendo en la medida que que he podido y y siguiendo en la práctica en la medida que he podido hacerlo durante toda mi vida me encanta porque cuando se hace esta pregunta la gente dice me encantaría ir al renacimiento al Egipto de los faraones o al nacimiento de Cristo y tú dices no, no yo a mis años mozos a los 80 que estaba con Dios es que es que yo creo que 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 de 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 estar contento con lo que te pasa es es o estar satisfecho con lo con lo que tienes es 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 echar la vista atrás y no y no renunciar a nada al revés estar orgulloso de todo lo que has tenido la oportunidad de ir viviendo y que te ha ido enriqueciendo en el tiempo ¿no? a mí me pasa esto yo soy un fan de mí mismo me gusta me gusta lo que me ha pasado en la vida con las desgracias con las con los momentos buenos con los regulares y con los malos no renuncia uy en eco se nos ha quedado paralizado cuando nos estaba contando ahora ahora joder macho estabas ahí rememorando tu juventud y te has quedado así muñeco sí porque debía tener poca batería poca batería en el móvil nos estabas contando que tú estás encantado de lo que has vivido y oye que está claro hay que estar perfecto con lo que uno ha experimentado en la vida ¿no? pues bien yo creo que es clave yo creo que es clave estar contento con uno mismo para transmitir ese un buen estado de ánimo ¿no? y mirar hacia atrás sin rencor y mirar hacia adelante con ilusión es clave y y quererse a uno mismo yo creo que es clave también porque si no yo creo que es difícil querer a los demás ¿no? pero vamos estamos poniendo igual demasiado trascendencia bueno pero me encanta me encanta porque ya sabía yo que esta pregunta tampoco ciclista iba a haber mucho de juego es que en el fondo a mí sabes que me gusta hablar de la bici está guay pero es la excusa para que me cuentes cómo eras tú en tus años de juventud que tenías que ser un buen pieza ¿no? muy parecido yo creo ¿ah sí? y ahora que tienes la oportunidad de reencontrarte con la gente de tu juventud ves que tampoco cambiamos tanto en el tiempo en realidad no vamos perdiendo pelo pero sí eso es más estética pero para la gente con la que ibas al cole siguen siendo el pieza sigue siendo igual de pieza el majo sigue siendo igual de majo y el que era un calavera entonces sigue siendo un calavera ahora probablemente ¿no? no tenemos tantas opciones de cambiar totalmente lo esencial sigue siendo ahí lo mismo oye última pregunta porque te dije que íbamos a durar unos 25 minutos si ya estamos en los 25 pero claro esto nos lleva al principio de la conversación nos pregunta Juancho 23 ¿cómo ves el futuro de la bici en Pamplona después de la pandemia? claro esto da para un rato ¿eh? pues no sé yo lo veo bien quiero decir lo veía bien antes de la pandemia lo vi bien durante la pandemia y creo que hay que mirarlo con buenos ojos después de la pandemia más allá de los efectos de la pandemia terribles y de los efectos colaterales que probablemente sean beneficiosos para el uso de la bici creo que la bici hay que mirarla como una opción de futuro que se va a ir consolidando esté quien esté al mando porque al final es una decisión personal el usar la bici o no y pongan o no más o menos facilidades que hacen falta facilidades para andar en bici quiere decir hace falta facilidades sobre todo para el que tiene dudas o no tiene manejo invitarle a que pruebe porque una vez probado luego todo se relativiza luego te das cuenta de que tampoco hace falta que arregles bici en todos los sitios para poder utilizar la bici que las soluciones de aparcamiento ya te las vas apañando que no hace falta tener un bicicletón pero que igual acabas teniendo uno que el miedo es muy relativo y que depende mucho de tu forma de entender o de comportarte en la calle en el espacio público pero yo creo que la bici tiene sentido y la prueba es que cada vez hay más gente haciendo opciones por la bici lo que hay que hacer es animar y apoyar a la gente que decide bici porque bici como caminar es lo mejor que les puede pasar a nuestras ciudades que están agobiadas y que están estranguladas por el uso masivo de automóvil o de vehículos de combustión o de vehículos que simplemente ocupan demasiado espacio para desplazar a muy pocas personas como también hay que apoyar el transporte público pero eso es otra guerra lo nuestro la que nos va a nosotros es somos los más convenientes somos los menos contaminantes somos los más saludables somos los que menos espacio ocupamos que estar diciéndole a todo el mundo que esa persona que va en bici nos está haciendo un favor como la persona que para desplazarse a sus desplazamientos habituales va caminando esto son por decirlo así habría que ponerles medallas todos los días y habría que aplaudirles desde nuestras ventanas o desde la calle a la gente que va caminando y que va en bici a los sitios porque nos está haciendo un favor al resto de la sociedad pues oye Eneco Eneco Astigarraga de Mundo Ranch de Pamplona un placer tenerte feliz día mundial de la bicicleta por cierto que soy vaya sí es una cosa curiosa además esto lo establecieron hace un par de años porque antes sabes que se celebraba en abril en recuerdo de Albert Hoffman y aquel paseo un poco luisérgico en bicicleta pero han debido pensar que ligarse al LSD de la bicicleta no era demasiado apropiado a mí me hacía mucha gracia pero oficialmente hoy es el día mundial de la bicicleta así que feliz día mundial de la bicicleta a ti Eneco que es un placer verte que tengo muchas ganas de ir a Pamplona cuando nos dejen salir de Madrid que hará una visitilla a aquella ciudad maravillosa ¿vale? que gracias y que un placer pues muchas gracias a vosotros enhorabuena por lo que hacéis sabes que serás bienvenido la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta